0-2-5 es el hogar de muchos buscadores de la espiritualidad como Serenity. Es también el hogar de la moca sin de agua de florida. Una serpiente sumamente de menosa. Mientras Serenity se ponía algo más cómodo, la serpiente se metió en el tanque de agua caliente. Las serpientes son etodérmicas, como todos los artiles. Tienen que elevar su temperatura corporal buscando algún medio externo para elevar la temperatura. Generalmente se ponen al sol. Pero si es de noche, buscarán cualquier cosa caliente que encuentren. Una vez dentro del tanque, la mente de Serenity estaba libre para vagar por el gos. En su estado de gozo, Serenity no tenía idea de que no estaba sola. La serpiente buscó...